Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 16 de marzo saludamos a Jessica Esta serenata es muy especial porque va de parte de tu hermana que te ama y te aprecia con todo el corazón Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo quiero demostrarle que mi amor todos los días Tereza 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 ¿Cómo se llama nuestra homenajeada? ¿Y por qué digo Chabela? Ay, Jessica Ay, Jessica Dígame que no me quedas Mira que no te se quejo Ay, Jessica Ay, Jessica, Jessica Es el hombre que te llevo Bueno, no sigo de Dios, saludos a Iris Quiero que me presten mi atención A este desafío meditario Me voy a hacer con todo el amor El creyente de los seis Un, dos, tres, marchín ¡Vámonos! Y ahora vamos con la parte de Seixi Que todas las siglas estaban en su vida Más antes ya se crecieron Bailan hasta las pulmitas Cha, 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 cha Un, dos, tres, marchín ¡Vámonos! Que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen ¡Vámonos! Que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen ¡Vámonos! 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 Bueno, le invitamos a ver a Jessica Que venga a bailar con la Mareche Y no pueden decir que Venga, la Mareche tiene que bailar De la parte de 3, que la vuelta de la cintura Es que va a ir ¡Vámonos! 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 que lo bale le va a caos bueno que le va a caos bocas look com hoy baste al perro que lo baile dron que lo bale le va a caos y que le baile bocaso bucaso buen vocao seu bocaso la manita por favor que en el día y en el día de en el noche yo voy a huerme y me despierto mis años ya sé contentos então te digo heeee y no esqued que asalir a bailar es niin que en mis días en mi mente yo me derro y me despierto y mi sueño esté contento y te digo suenen los que le echen con ganas a ver, no vayan a gritar Chabela si no Jessica bueno, antes de despedirnos quisiéramos hacer la intriga de este bonito obsequio de parte de nosotros con todo el amor y el cariño bueno, entonces princesa no nos despedimos sin más canciones la ñapita mira cómo está tu hermano bueno, a ver entonces ¿qué te gustaría seguir bailando, saltando, brincando? trencito con las amigas el sonrano feliz o a ver, alguna canción otra que no sé, ¿qué quieren escuchar? de Vicente, de Alejandro, Luis Miguel, de Juan Gabriel de Rocío bueno, entonces todas las amigas que están sentadas todas, todas, todas a saltar y a brincar con nuestra princesa, por favor porque si no, no podemos seguir en la pantalla de caballeros usted también, la tía, la prima, todos lamento que hayas pensado que iba a llegar más lejos de esta aventura perdiste la cordura y yo solo vivo el momento y los compromisos no van conmigo contigo no es diferente la excepción ay, yo no quiero tu promiso yo soy un ave de paso y me la paso ay, me borracho ay, disfrutando de la vida bienvenida ay, solo vamos a jugar no pida más porque en verdad yo no doy y que levante la mano el soltero feliz el que duerme con una y despierta con otra al que llega a su casa a la hora que quiere al que no la regueña al que no le revisan el celular y el que toma un whisky el que toma un poquito el que levante la mano el que el soltero feliz la mucherita la mucherita la mucherita la mucherita el que toma un poquito el que toma un poquito el fuerte aplauso que se sienta claro que bonito que otra canción quiere escuchar el despecho el despecho el despecho el despecho pero el despecho hasta la madre suelta, suelta, suelta le hace falta un beso ¿cuál? ¿cuál quiere? bueno He trabado su tanda para que ya no me falte nada El sonido de amor siempre me espera enamorada Ella siempre se olvida de las bellas importantes La factura no espera y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Que algo se está acabando La canción se cumplió Y ella me quiere decir Y ella me quiere decir Que le hace falta un beso Que le haga sentir como cuando eras su novia Que le haga detalles Que le hable de amor De cómo se vive en común Su corazón Que le hace falta un beso Que le lleve una rosa Sueña con que vuelan en su vientre mariposas Ella tiene el frío En su corazón Le hace falta un beso La hace falta un beso Pero ella siente que el amor se está pagando Que le hace falta un beso 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 El aplauso para todos ustedes Buenas tardes Que le hace falta un beso Hasta una próxima ocasión Dios me lo bendiga a todos Cuídense mucho Y chau chau Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo De baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional Del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H Donde vivirás un espectáculo Sincronización